Para Gabi dentro del área, busca el pase atrás, le cae el rechazo a Pedrigal. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barça! El primero de la tarde noche en una jugada que se inicia con la veteranía de Jordi Alba que tira un pase a la espalda del lateral viendo el desmarque de la juventud que irrumpe. Primero en la figura de Gabi que pone el centro de primeras Error de la zaga del Celta que deja el balón suelto cuando Marchesin buscaba cazarlo Y el más listo, esta vez aparentemente sin que el VAR evidentemente pueda anularse como en Milán En una jugada similar, Pedri siempre atento, caza el balón y a portería vacía Le empuja al fondo de la red para inaugurar el marcador Marca el Barça, lo inició Alba, la condujo Gabi, la culminó Pedri Veteranía y juventud en el 17 de la primera para poner el Barça 1 Lo anotó Pedri cuyo nombre Corea Alcabnou, Celta 0 Es Ponce el primero, que puntería